Me dijeron que es mentira, que tú la dejas Que la quieres todavía, que son parejas Que tú vives donde vives y estás contento Que lo que me prometiste parece un cuento Si yo no creo pero escucho lo que me dicen Pasa el tiempo, siguen juntos, serán felices Dicen que si me quisieras vivirías conmigo Pero es ella tu mujer y está contigo Con tu recuerdo aquí en mi cama Y cree de mí que soy la misma y es el mismo amor Que no te olvido y que mi corazón sigue creyendo que me ama Por eso pregunto Me dijeron que es mentira, que tú la dejas Que la quieres todavía, que son pareja Que tú vives donde vives y estás contento Que lo que me prometiste parece un cuento Sé muy bien que yo no puedo cambiar mi suerte Que parece que sería como perderte Sé muy bien que la esperanza no la he perdido Pero es ella tu mujer y está contigo Y cree de mí que sigo sola y esperar por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y cree de mí que soy la misma y es el mismo amor Que no te olvido y que mi corazón sigue creyendo que me ama Pregunto ¿Y qué de mí? Y cree de mí que sigo sola y esperar por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y cree de mí que soy la misma y es el mismo amor Que no dio el pido y que mi corazón sigue creyendo que me ama Y cree de mí que sigo sola y esperar por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama